Hola chuli chicas, bienvenidos a mi canal Letluxerdo Hoy estamos en un nuevo video con el que nos encontramos aquí en Cubecraft y bueno Vamos a jugar Skywars Team of Chu Vale, como estáis viendo tengo 443 victorias y estoy en el Top 8 de este Servidor, ya sabéis que este servidor tiene Prácticamente 10.000 jugadores Constantemente conectados, así que No está nada mal, bueno, está súper bien La verdad, 440 victorias Y pues hoy vamos A estar jugando un poco, como estáis viendo, con la skin De la Minecon, vale, he intentado Ponerme la capa en mi skin Pero no sé, no he encontrado la manera No sé si es que no se puede Pero vaya, no he encontrado la manera Así que de momento vamos a jugar con la Skin de Steve, vale Y bueno, vamos a Estar jugando un poco lo típico, sé que Hacía mucho tiempo que no jugaba esto de Minecraft Competitivo, vale Lo siento, sé que no subía Esta serie, ya Ya llevaba un buen rato sin subir esta serie Pero bueno, el otro día hice una Una inquesta Y en la que la gente votó que quería Pues eso, es que es competitivo Así que aquí me tenéis Entonces, bueno, básicamente Lo de las 400 victorias os lo he enseñado Para que veáis que No es que haya dejado de jugar Sino que simplemente Pues no lo he grabado y ya está Bueno, pues nada Ya sabéis que si queréis más vídeos De esta serie, vale Pues simplemente apoyad Con un buen me gusta Y con eso ya es suficiente Entonces nada Nos ordenamos por aquí un poco El inventario Y la verdad es que no sé muy bien Cómo hacerlo Porque el loot que llevamos De armadura vamos súper bien Pero es que con una Charm es uno No hacemos demasiado ¿Sabes? Entonces aprovechando que tenemos Un pico de hierro Vamos a ponernos full Diamond Antes de salir a hacer PvP ¿Vale? Últimamente estoy jugando Bueno, estoy intentando jugar Un poco más tranquilo Y menos agresivo Aunque, bueno Como estáis viendo No... Bueno, de momento lo consigo Pero a la mínima que consigo Ahí full Diamond Ya se me pira todo Ya empiezo a matar Y... Bueno, ahora mira Porque tengo al compañero Aquí cerca Y le puedo dar estos diamantes Porque es que si no Ya os digo yo Que pasaría de él Bueno, compañero Está cogiendo slime O al menos lo he escuchado Rompiendo bloques de slime Si está cogiendo slime Molaría bastante Y si no lo hace Lo vamos a coger nosotros Aunque no sé si le vamos a dar utilidad Pero bueno Vamos a tirarle por aquí Los diamantes Y que haga lo que quiera Con ellos Vamos a ponerle aquí Una mesa de crafteo Para que no sea como En plan que los ve Y dice ¿Y yo qué hago con esto? ¿Sabes? No, no Te crafteas aquí Una buena pechera Vamos a construir Espera, ¿eh? Wow No sabía que había pasado Tanto rato aquí La verdad No he pasado tanto rato Que yo sepa O sea, se acaban de renovar Los cofres No sé A mí no me parece Que haya pasado tanto rato La verdad Bueno, voy a construir Porque me he quedado ahí Con las ganas Venga Ojo Durante un momento Pensado que no ponía bloque Y que moría ¿Sabes? Aquí poniéndome un full diamond Y muero la primera Sharnes 1 No está mal Podríamos conseguir un Sharnes 2 Y no sería mucho mejor Pero de momento No me quejo Vamos a ir con la Sharnes 1 A ver si encontramos a alguien Vale, a ver si Disparamos a ese Vale Creo que Si le doy Vale, no lo tiro Es que mi intención era Bueno, mi intención obviamente Es matar a todo el mundo Vamos a tirarlo Perfecto Muy buena Me ha intentado golpear Pero no lo ha conseguido Porque somos buenísimos ¿Le he dado? No, no le he dado Vaya Es que el Tink ese El sonido ese que he dicho antes Creo que ha sido De la muerte De otro jugador A ver Como veis Tengo un Texture Pack Vale He ido Vale Pues allá tú Muchas gracias Por la muerte La verdad es que no me ha dado kill Ojo, ojo Pensad que este era de mi equipo Lo empujamos Vale Y ahora Nada Pillamos el ángulo Lo pegamos Y fuera Vale, vale Lo hemos jugado bastante bien ahí Haciendo metralleta con el arco Vale, ahí nos hemos quitado bastante vida Ojo, eh Vale Uy Durante un momento Pensaba que me caía, eh Es que he puesto el bloque A último momento Y ha sido como No lo he hecho queriendo He fallado el primer click Y no Eh Vamos a tirar esto Que no me interesa para nada Vale Eh Quedan 5 jugadores, eh Ya veis O sea, se han renovado los cofres Y la gente aún sigue en sus islas O sea Hemos sido Comparado a nuestros adversarios Hemos sido relativamente rápidos Así que Vamos a matar a estos Mucho cuidado Porque son dos No he tomado manzana de oro Es que ya os lo digo Último momento estoy siendo demasiado agresivo Ya os lo digo Lo podríamos matar Tomamos manzana de oro Perfecto Tomamos otra Perfecto Por si acaso Para que la regeneración dure más Es que el otro, claro Se está alimentando ahí Se ha cubierto con bloques de De cobblestone Y no tiene pico Eh Gran error por su parte Vale ¿Sabéis qué vamos a hacer? Mirad Mirad Vamos a rellenar esto Y lo vamos a empujar Y tirarlo al vacío Ya veréis Ahí estamos Acabéis de flipar con la Lo sé, lo sé Acabéis de flipar Estáis diciendo Bueno, bueno La jugada que acaba de hacer La jugada maestra Y el jugador no se lo esperaba Pero es que es A ver No es fácil Hacer esa jugada Pero Madre mía Eh No sé Yo creo que Lo hemos hecho súper bien Pues nada Vamos a por el A por el siguiente adversario Que no sé hablar Vamos Perfecto Meses de crafteo Que no sé que Hacen muy bien aquí Pero Pero bueno Ahí están, ¿no? Para tocar los huevos Los bloques de slime La verdad es que He perdido su tiempo Cogiéndolos Y de momento No los he usado La verdad Pero bueno No No sé dónde está Claro Queda un jugador Ah, vale Está ahí Madre mía Uy, lo que mal O sea He visto durante un momento La game tag Pero pensaba que se había escondido Wow Eso ha sido un lagazo Por su parte Vamos a darle con las flechas El primero era fallado No pasa nada Le damos Le damos Le damos Le damos Perfecto Ya casi lo tenemos Vamos a ir con la espada Vale Buenísima Buah Sí que le queda vida, macho Venga Te matamos Perfecto Pues nada Ahí va la primera victoria Y vamos a Vamos a jugar Otra partida Otra partida ¿O qué? Venga Este mapa Este mapa Me gusta Me trae buena suerte Buah Estoy flipando con mi compañero Me dice Mira, mira, mira Me dice por el texto Construye Me lo ha dicho ya dos veces Madre mía Vaya pavo Me dice Construye ¿Sabes? En plan Tío, ¿qué pasa? ¿No sabes construir un puento? Lo hago Encima En plan En plan En plan orden ¿Sabes? En plan Tío, construye ¿Sabes? Es como que no lo sabes hacer No tienes esta fluidez Como yo Vale, perdón Matamos a este Lo tiramos Porque no nos interesa su loot Y aunque nos interesara Tampoco podíamos hacer mucho Porque si te pones a shiftear Chaval No voy a dar mi vida Por una pechela de diamantes ¿Me entiendes? Nos tiramos Save block Un punto Ahí estamos Perfecto Eh... Pues nada Segunda partida Y... Seguimos aquí con la capa Mirad Bloque Saltamos Es un salto difícil Porque es de... No sé si es de cuatro bloques Ahora no lo tengo contado Pero es un salto difícil Porque son dos saltos Es colocar... Bueno Puedes hacer salto Y colocar bloque Pero yo coloco bloque primero Y luego salto Para no... Tampoco quiero jugármela tanto Aunque bueno Ya... Ya en un futuro Ya le coge la fluidez Creo que son tres bloques Eh... Tal vez no es tan difícil Como ha aparecido Bueno Es difícil porque... Eh... Claro, sí Tiene su dificultad Eh... O sea Hacerlo seguido Tiene su dificultad O sea El poner... Es que yo creo que Donde lo pasas peor Es poniendo el bloque La verdad Haciendo el salto No tanto Pero poniendo el bloque Puff No hace gracia la verdad Vamos a matar a este... A espada Es que tampoco tengo tantas... Tantas flechas Así que nada Eh... Me encanta que no esté haciendo nada Para evitar su muerte Eh... Vale, vale Viene el compañero Nos ayuda Lo vamos a matar nosotros La kill será nuestra Pues no Vaya hombre Vale Tenemos aquí dos que nos están tocando los huevos Me... Me están disparando todo el rato Mucho cuidado Vale Son del mismo team Supongo Buah Como esquivo las flechas Bueno da igual Ahí estamos Lo estamos haciendo muy bien Lo tiramos Lo tiramos Lo tiramos No Pues nada Se suicida él Se suicida él Efectivamente No sé por qué la gente hace esto Si podía ir con el compañero Pero bueno Lo disparamos Disparamos Mi compañero está perdiendo el tiempo Porque mirad Hacemos lo de antes Bueno comemos Hacemos lo de antes Ponemos bloque Saltamos Bueno ese salto era ya más difícil Y la matamos Perfecto Pues bastante fácil Hombre la verdad es que Tengo que decir A ver tampoco es para tirarme flores y tal Pero estoy ganando bastante fluidez Con el tema safe blocks ¿Vale? Para el que no sepa lo que es un safe block Es básicamente Cuando vas a saltar Y estás a punto de caer al vacío Y a último momento pones un bloque Bueno a último momento no tengo por qué Pero pones un bloque ¿Sabes? Para no caerte Para evitar tu caída Y pones un bloque Y así pues No te mueres ¿Vale? Entonces eso es lo que es Un safe block ¿Vale? He pillado fluidez con eso Y también el poner bloques O sea Bueno el parkour obviamente Es que Últimamente estoy haciendo Bastantes mapas de parkour Todo hay que decirlo Y el parkour obviamente Hay saltos que antes no O sea los podía hacer Pero no con tanta rapidez Y ahora sí ¿Vale? Actualmente cuando juego parkour Lo intento hacer todo Lo más rápido que pueda No me fijo en hacerlo correctamente Sino lo más rápido que pueda Porque al fin y al cabo Para mí cuando hago mapa de parkour Yo lo veo como un entrenamiento Para PvP No lo veo como otra cosa O para survival Aunque bueno Con survival ya no Ya no me importa tanto Pero sobre todo para PvP ¿Vale? Porque en survival pues nada Llevas feeder falling 4 O haces un water drop Y ya está Aquí como no hay cubos de agua Pues nada También con la construcción La construcción tema puentes Sigo teniendo la misma fluidez Que antes Si que puedo construir puentes Haciendo click spamming De tal forma que pueda construirlos Super rápidos Pero no lo hago Porque estoy grabando Y no quiero tirarme aquí media hora Grabando Porque obviamente muero ¿Vale? Muero porque es algo que no practico Y bueno Si veis que tengo una manzana Super chetada Es porque uno de los enemigos Que he matado La tenía ¿Vale? Ya sabéis que en este mapa En el centro hay 8 bloques de oro Y si coges estos 8 bloques de oro Como estamos en una versión anterior De Minecraft Pues aún puedes craftear La manzana super encantada Así que Nos la tomamos Y lo matamos aquí Easy Pues nada Segunda victoria Creo que es Tercera Segunda victoria Creo que es Si mal no recuerdo Este mapa Es el de antes Bueno Vamos a jugar en este mapa A ver que tal se nos da ¿Por qué no? Vale Acabo de tomar una manzana De oro Vamos a matar a este tío Que lo llevo persiguiendo Vamos Un buen rato Y todo el rato me hace lo mismo Tío Todo el rato me está haciendo lo mismo Ahora se ve que se ha girado Gracias tío Porque me está cansando Bastante de ti Ahí va Que viene el compañero Bueno Este no sé si era el compañero O otro enemigo ¿Vale? Ojo Lo hemos matado No era mi intención Simplemente evitar que este saltara Comemos Y salta igual Igual Como veis Vuelvo a tener full diamond Es que en este mapa Te lo ponen muy fácil Tener full diamond Y Para mí empezar con full diamond Significa ganar la partida O sea Miren me tomo una manzana de oro Y puedo tanquear Todos los golpes que quiera ¿Vale? La verdad es que este Tampoco va mal de armadura Y estoy a Cinco corazones y medio No sé cuántos Realmente Es que lo he visto muy rápido No sé cuántos estaba ¿Vale? No sé Pero estaba a mitad de vida Y es una mala ¿Vale? Ojo con este Construimos ¿Vale? Uh Le quedaba un toque Le quedaba un toque Le quedaba un toque Interesante Lo ha jugado bastante bien Tenía una Shardens 1 Iba con una espada peor que yo Bueno La verdad es que nos ha ganado Bueno Iba a decir por el staff Que es básicamente La armadura y la espada Que nuestro staff Era mejor que el suyo Es decir Nuestras armaduras El conjunto de la armadura De la espada Era mejor que el suyo Pero no No es así No es así Porque Aunque él tuviera una Si yo hubiera tenido Su equipamiento Y él una Shardens 2 Yo creo que Me hubiera dejado Más tiritando No tanto a 4 y medio Pero O sea Es que me ha dejado A media vida ¿Sabes? No No es que me haya dejado Ahí medio corazón Que digas Buff, buff, buff ¿Sabes? No No sé Habría que comprobarlo También yo lo habría jugado De otra forma ¿No? Hubiera tomado Más manzanas de oro Y tal Hubiera intentado huir Si lo hubiera visto Muy complicado Así que No sé ¿Vale? Safe block Otro Si no ponía ese Me caía Que lo sepáis Así que Bastante bien jugado Vamos a ir a por este Porque tiene los pantalones Peor Y me interesaría Matarlo Y además El otro Toma manzana de oro Yo creo que estamos Haciendo una buena jugada Matando a este Vale Perfecto Ahora solo queda este Que este es el que sabe jugar Ese que me está golpeando Todo el rato Pero es que yo PvP Se me da bastante bien Otro que se suicida Es el segundo De esta Bueno De este vídeo Supongo Porque Madre mía Vaya gente Se suicidan Y se piensan Que así van a ganar Las partidas ¿O cómo va esto tío? Os imagináis Os imagináis Que disparaba ese Y es el último Que obviamente no Porque está en modo espectador Aunque no sé Cómo lo hacen Esto de modo espectador Supongo que será Un plugin del server Porque si no No lo entiendo Porque vamos He buscado un montón De comandos Por internet Para poner modo espectador Y no hay manera Chaval No hay manera El último jugador Está ahí Doble bloque Bastante bien puesto La verdad ¿Estás aquí crack? No No está aquí A ver Doble bloque Era difícil Era difícil Vale Vamos a romper por aquí Le vamos a entrar En toda la cara Lo vamos a pegar Vale Sé que hemos perdido Tres corazones Con la caída y tal Pero no me importa Porque Lo hemos conseguido matar Y esta sería La tercera partida Creo La última partida de hoy Vale La verdad es que El vídeo No sé si Se ha hecho muy largo Y tal Pero bueno Espero que Os haya gustado Si así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós